A mí me secuestran el 30 de julio y me ponen en una capucha y en ese instante yo decidí que quería quedar viva, que quería seguir siendo yo y que todo lo que me estaba empezando a pasar había que contarlo. La tortura no es un interrogatorio. Ese es el mito que justifica algo aberrante. Que te arquean, que te contraen, que te lastiman, que te queman adentro tuyo. Eso es el terrorismo. Genera un estado de terror. Detrás de toda esta horda de asesinos había un plan económico, social y político. Porque si vos sabés de que están capturando gente, llevándoselas a cárceles clandestinas, torturándose a gente, no vas a querer estar en ese grupo de gente que se están llevando. La denuncia, el que la gente lo sepa. A mí me pasó ya. No hay manera de volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Que no vuelva a pasar. El error es enorme, pero es más grande la indignación. No. 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 No.